¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol! Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y bienvenidos ni más a este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos nuestro primer Pokémon, así que vamos a continuar con esta gran aventura y a ver qué tal avanza. Tenemos que ir a enseñarle nuestro primer Pokémon a nuestra madre, como es costumbre, así que vamos allá. ¡Oh! ¡Ocurre algo! ¡Oye, oye! ¡Echemos un combate Pokémon! ¡Oh! ¡Qué prisas, muchacho! ¡Qué menos que presentarte antes de combatir! ¡Vale! Aquí tenemos a Tilo. Me llamo Tilo, soy el nieto de Cajuna y este es mi colega Rowlit. Puliden también mola un montón. ¿Te mola? Gracias. ¡Claro! Así que venga, echamos un combate aquí y ahora. No sabes las ganas que tenía de conocerte. He estado buscándote por todos lados. No me gusta ver a los Pokémon combatir y hacerse daño, pero me quedaré a animaros. ¡Genial! Acabas de conseguir tu primer Pokémon y ya vas a echar tu primer combate. Veamos cuál de los dos hace mejor uso de los movimientos de su Pokémon. Me alegra ver que vas a darle a un minieto la satisfacción de enfrentarse a ti. Muy bien, luchad sin contenciones. Tengo ganas de ver de qué sois capaces vosotros dos. Allá vamos, primer combate del juego. Nos enfrentamos a Tilo. No me vas a dejar con las ganas, ¿verdad? ¿Verdad? Pienso ganar. ¡Genial! Esto va a ser la bomba. ¡Gran Pound por Tilo! ¿Qué de comienzo, pues? El combate Pokémon. Ahí lo tenemos. Nos vamos a enfrentar a un Rowlit. El entrenador Tilo te desafía. Muy bien. Y ahí tenemos a Rowlit. El diseño de Rowlit es una auténtica pasada, pero yo voy con Militen. Ahí lo tenemos, el gatete de fuego. Muy bien, luchamos y hacemos ascuas. Ahí pegándole con Stab y le quitamos más de media vida. ¡Genial! Placaje. Eso no va a dolerme. Si quieres ganarme vas a tener que hacerlo mucho mejor, Tilo. Aquí va otro Ascuas y dejaremos fuera de combate a ese Rowlit. ¡Perfecto! Rowlit fuera de combate. Liten es el vencedor. 65 puntos de experiencia que me suben en nivel 6. Ahí está. ¡Genial! Un poquito de estadísticas. El entrenador Tilo ha perdido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ha sido alucinante! Te llamas Chequio, ¿verdad? ¡Tu liten es una pasada! Mañana sí que pienso darlo todo. ¡Oh! ¡Algo brillante! ¡Oh! ¡Chequio! ¿Me enseñas un momento esa piedra brillante? ¡Claro! ¡Aquí tienes! Es la piedra que, bueno, dejó caer Tapu Koko. Pero sí es. Yayo, eso no es... Espera, antes Lilia dijo que Tapu Koko te salvó de la caída, ¿no? Así es. Estos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizás ha sido el destino lo que te ha traído hasta Lola. ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes, te la devolveré. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Así que espero verte mañana en el festival. Bueno, Chequio, deja que te acompañe a esta casa. Ven tú también, Lilia. No queremos que ese pequeño vuelva a meterse en líos, ¿verdad? Sí, tendremos más cuidado. Ya está fuera de la bolsa. Ay, que veré. No está quieto. Pero bueno, si es que es decirlo y ya estás fuera de la bolsa. Se ríen todos. Y aquí estamos, en nuestra casita. Y así nuestra madre podrá ver nuestro primer Pokémon. Ya hemos vencido hasta en el primer combate. No está nada mal. Hola, Chequio. ¿Ya estás de vuelta? Sí, mamá. Bueno, cuéntame, ¿qué Pokémon te han dado? Enséñamelo, venga. Y ahí está el ítem. Que ya se hará amigo de Meowth, ¿no? Pero qué cucada, por favor. Dime, ¿cómo es que has elegido este Pokémon? ¿Porque es muy mono o porque mola mucho? En mi caso, porque mola mucho. Es verdad. A este pequeñín te entran ganas de achucharlo. Y además es muy morongui. Hacéis una pareja buenísima. Me pongo contenta solo con veros. Y efectivamente se hacen amigos Meowth y Litten. Nos han curado al ítem. Al día siguiente. Ah, qué puesta de sol más bonita. Bueno, a ver si consigo lanzar algo con las cajas. Uy, han llamado al timbre. Chequio, ve a ver quién es, anda. Vale, pues ya voy yo, mamá. Aunque seguramente sea el profesor Kukui. Vamos a ver. Y efectivamente, ahí tenemos al profesor Kukui. Hola, Chequio. Vamos, que ya se está reuniendo todo el mundo. Pero antes de eso, como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. Venga, vamos a la ruta 1. Esto huele a tutorial de captura Pokémon. Pásalo genial, cariño. Aunque cuando se trata de Pokémon, la diversión está asegurada. Yo me quedo en casa con Meowth para terminar de desempaquetar, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Ahora tenemos que ir a la ruta 1. Venga, Chequio. Date más aire, chicos. Si fueras un Pokémon, te haría usar el movimiento agilidad. En serio, Kukui. Pues nada, vayamos con él. Usamos el movimiento agilidad y corremos como el viento. Y allí lo tenemos. Ruta 1. ¡Por aquí! Cuando estás en la hierba alta, puedes salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como ya eres entrenador, podrás combatir y defenderte junto con tu Litten. Lo que es más, incluso serás capaz de capturar a esos mismos Pokémon salvajes. Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar a un Pokémon salvaje. Un Pikipek. El pájaro de la generación. Y él saca su Rockcroft. ¡Cómo mola Rockcroft! Por favor, quiero uno, tío. Quiero uno en mi equipo. Aquí, bueno, pues para la gente que acaba de empezar a Pokémon, como siempre, un pequeño tutorial para que se pueda ver cómo se captura un Pokémon. Primero lo debilita hasta dejarle en rojo y ahora le lanzará su Poké Ball. Y Pikipek, capturado. Ahora con poca vida, bolsa. Vamos a la pestaña de Poké Balls y ahí tenemos la Poké Ball. Tiene 50, madre mía. Ya podría darme, no sé, unas 20 o 30, ¿no? Y ahora hay que llegar a tres. Uno, dos, tres. Pikipek, capturado. Aunque no le hemos capturado a nosotros, lo está capturando él, por lo que para nosotros tener un Pikipek vamos a tener que capturar el nuestro. ¡Alehop! Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, pero si los capturas, se convertirán en tus fieles aliados. Así podrás criarlos y verlos crecer. Si tus Pokémon se debilitan, es mejor que los lleves a casa para que descansen. Habla con tu madre, ella sabrá qué hacer para que vuelvan a estar sanotes. Otra opción es utilizar una poción para recuperar sus PS. Mira, aquí te regalo unas cuantas Poké Balls y unas pociones, para que empieces con buen pie. Muchas gracias, Kukui. Has obtenido 10 Poké Balls. Y 5 pociones. ¡Ale! Ya puedes emprender tu camino hacia Pueblo Lili. Y cuida bien de tu liten, ¿vale? Eso haremos, por supuesto. Y ahora sí, familia, podemos capturar a nuestros primeros Pokémon. Vamos a ver a quién nos toca en el primer combate contra Pokémon salvaje. Y es nada más y nada menos que Pikipek. De Pikipek, lo que me gusta mucho es su última evolución. Ese Tucán con un pico enorme, que probablemente veamos algún día, porque voy a capturar a Pikipek. Vale, vamos a hacerle un arañazo. A ver cuánto le quito de vida. Arañazo. Vale, puedo hacerle otro arañazo. Espero no meterle ningún tipo de crítico. Y así le podré capturar. Hablando de crítico, me ha metido un crítico. Madre mía, Pikipek. Empiezas con buen pie. Otro arañazo. Y ahí lo tenemos en rojo. Me hace gruñido que me baja el ataque, pero bueno, ya nos da un poquito igual, porque no le vamos a pegar más, ya que de otro ataque me lo cargo y no queremos eso. Le damos la Y y lanzamos la Pokéball. Chiqui, he usado una Pokéball. Vamos allá. No te resistas, Pikipek. Y vente conmigo. Uno. Dos. Tres. Y... ¡Bum! Ahí está. Pikipek atrapado. Ganamos 21 puntitos de experiencia. Casi nivel 7. Y registramos los datos de Pikipek en las Pokédex. Ahí lo tenemos. Que por cierto, me gusta muchísimo la animación de cuando capturamos a un Pokémon. Aquí nos sale la página de Pikipek. Y veis esas dos Pokéballs en blanco. Ahí estarán sus evoluciones. Una pasada. Perfecto. No vamos a poner ningún tipo de mote, ya que quiero llevar mis Pokémon con su nombre original. Porque así también me los aprendo mejor. Así que... Ahí lo tenemos. Pikipek se ha unido al equipo. Vamos a ver si nos sale algún Pokémon diferente. Una Pokéball que contiene una poción. Pues ya tenemos 6. Las 5 que nos ha dado Kukui. Más esta extra. Y nos sale... Otro Pikipek. Así que a este le vamos a dejar fuera de combate. Para ganar un poquito de experiencia. Aparte... Si no me equivoco... Me subirá el nivel 7. Vamos a hacer Asquas. Le quitamos más de media vida. Él me hace picotazo. Y me quita poquito, ¿verdad? Nah. Apenas ha dolido. Y dios, otro Asquas. Pikipek. Fuera de combate. Ahí lo tenemos. Muy bien. Nivel 7, por favor. Genial. Nivel 7 para el ítem. Aumentamos nuestras estadísticas. El ataque en 2 y el ataque especial en 2. No está mal. A ver si me sale algún Pokémon diferente a Pikipek. Y así lo capturamos. Y así lo capturamos. ¿Qué me sale? Si me sale Pikipek, pues me iré más adelante. Y me sale un Caterpie. Mmm. Caterpie. Lo bueno de los Pokémon bicho, al menos para el early del juego, por así decirlo, es que evolucionan súper rápido. Y podríamos tener un Pokémon evolucionado muy pronto, por lo que igual es buena idea capturar a Caterpie y subirlo de nivel. Por ahora voy a capturarlo. Si no me lo cargo, es que de un arañazo me lo puedo cargar. En verdad me lo puedo cargar. Lo que voy a hacer va a ser darle la bolsa y voy a tirar una poción a Pikipek para que luche él, ya que Pikipek lo va a tener mucho más fácil para bajarle la vida sin dejarle fuera de combate. Me hace placaje. Caterpie no tiene mucho daño. Me quitará un PS. No nos ha dolido apenas. Y vamos a cambiar de Pokémon y sacamos a Pikipek. Cambiar. Aunque creo que nuestro único ataque es Picotazo, pero de un Picotazo no me voy a cargar a un Caterpie, aunque sea muy eficaz, ¿no? Yo creo que no. A ver, le quitaremos media vida porque es súper eficaz, pero espero no cargármelo de un solo golpe. Me sorprendería, aunque sea un Caterpie, ¿eh? Vamos a ver. Picotazo. No debería cargármelo. Placaje. Aguántalo, Caterpie. Es tu prueba, tu desafío. ¿Quieres estar en mi equipo? Pues aguanta este picotazo. Se lo ha cargado de una, tío. Se lo ha... Ah, vale. Ha sido crítico. Ha sido golpe crítico. Entonces no cuenta. Yo creo que uno, si no llega a ser crítico, sí lo hubiese aguantado. Es nivel 3 Pikipek. Tampoco es que tenga mucho nivel. Qué pena que haya sido crítico, ¿no? Qué mala suerte. Pero bueno, vamos a ver si me sale otro. Porque un Caterpie, la verdad, es lo que he comentado. Que como es un Pokémon tipo bicho, evoluciona muy rápido. Y eso para los primeros gimnasios... Bueno, gimnasios ya sabemos que no hay, ¿no? Pero para las primeras pruebas, por así decirlo, puede venir muy bien. Vale. Un Ladyvan de nivel 3. Otro Pokémon de tipo bicho. Vamos a hacerle arañazo. Ladyvan no es un Pokémon que tenga estadísticas realmente buenas. Es un Pokémon bastante malo. Hablando claro. Pero bueno, yo voy a capturarlo. Intentaré capturar todos los Pokémon que no tenga. Porque así, pues bueno, más adelante podemos ir eligiendo los que más queramos, ¿no? Aparte, si alguno de los Pokémon que vayan saliendo es vuestro preferido. O queréis que lo tenga en el equipo, ponedlo en los comentarios. Y siempre puedo seguir vuestros consejos también. Así que venga Ladyvan, no te resistas amigo mío. Vente al equipo. Y ahí lo tenemos. No sé cuánto va a durar Ladyvan en mi equipo. Porque sinceramente, no es un Pokémon, como ya he comentado, que sea demasiado fuerte. Pero bueno, por ahora lo capturamos. Se viene a mi equipo. Ahí tenemos al Ediva. Registrado. Y vamos a avanzar. Ya tenemos un volador bicho. Un volador. Y luego tenemos al mío. Que es de tipo fuego. Así que... Por ahora tenemos dos Pokémon voladores. Y aquí tenemos al primer entrenador salvaje. Un niño. Con su gran Pokéball. Vamos a luchar. Voy a poner a Pikipek el primero. Más que nada porque me gustaría llevarlos más o menos al mismo nivel los que voy a usar. Y yo creo que a Pikipek le voy a subir de nivel. Vale. Aparte, qué bueno también. El tema del Carter Pee, ahora que lo pienso, no sé. Quizás es mejor que como es una nueva generación, llevemos Pokémon de nueva generación, ¿no? Para que los veamos. Así que quizás me pienso mucho el usar Pokémon que sean de nueva generación. También ponedme en los comentarios que penséis al respecto de esto. Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan, comienza el combate. Pues allá vamos. ¿Quieres combate contra mí? Pues venga. Vamos a luchar contra este niño con los primeros Pokémon que hemos capturado. Tiene un solo Pokémon. Se llama el joven Luis. ¿Qué tienes, Luis? Me sacas un Rattata. Es Alola, ¿verdad? Ahí tenemos al Rattata Lola. Qué pasada. A mí es que los diseños de Alola me encantan. ¿A qué nivel lo tienes? Lo tienes al nivel 3. Bueno, igual que mi Pikipek. Vamos con picotazo. Placaje. ¿Cuánto me quitas? De 13 me dejas en... 6. ¡Guau! Madre mía. Le he quitado más de media vida. De otro me lo cargo, pero soy más lento. Así que estamos obligados a cambiar. Sacamos el ítem. Cambiar. Pero de esta forma también ganamos experiencia con Pikipek. Así que no está tan mal. Líten al combate. Me hace placaje. Me quitará 4 PS como mucho. Me quita... De hecho me ha quitado 4. Vaya ojo, Chequio. Asquas. Y de un Asquas deberíamos dejarle fuera de combate a nivel 3. Rattata. Fuera de combate. Muy bien. Experiencia para mí. Pikipek ha subido al nivel 4. Perfecto. Y joven Luins. Ha perdido. Oh, he perdido. Pero mi corazón late a mil por hora. Y hemos ganado 60 Poké Dólares. Muy bien. Combate para mí. A ver qué tenemos por aquí. Otra chica que quiere luchar. Vamos a coger esta Poké Ball. Miraremos a ver si en estas hierbas me aparece algún Pokémon que todavía no hayamos visto. Y lucharemos contra esa chica, por supuesto. No se va a librar de mí. A ver... Algo en la hierba. Y tenemos... Otro Pikipek. Esto está lleno de Pikipek. Aquí está el mío. Pikipek versus Pikipek. Picotazo. Yo solo tengo 8 PS. Y es un nivel 4. Así que solo le saco un nivel... Wow. Picotazo. Lo aguantas, ¿no, amigo mío? Vale. Lo he aguantado con 2 PS. Me quita 6. Voy a echarle una pocioncilla. A ver si puede él acabar el combate. Que no estaría mal para que se lleve toda la experiencia. Y así en cuanto subamos 1 o 2 niveles más ya podrá luchar. Y estará también igual que el ítem. El ítem está en nivel 7. Gruñido. Me baja el ataque. Bueno, como tampoco tenemos tanto ataque ahora no es mucho lo que me baja. A lo mejor me baja 1.2. Como mucho. Así que le vamos a quitar prácticamente lo mismo. A ver... Un poquito menos. Uuuh. Vale. De 2 más me lo cargo. Aunque un segundo gruñido. Eso ya puede ser más molesto. Espero que no me aguante 2. A ver cuánto le quito. Picotazo. Y yo creo que de 1... Uf. Me ha hecho todo gruñido. En serio. Pues me va a aguantar 1 más, ¿eh? De 2 me lo cargo. Vamos con picotazo. Le voy a dejar muy poquito. Y le tendremos que rematar con un último picotazo. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Pikipek. Se ha enfadado, ¿eh? Ha dicho que me va a aguantar. Pues no. Medio nivel de un solo Pokémon salvaje. Genial. Vamos a luchar contra la entradora. A ver qué Pokémon me saca. ¡Ey! Te voy a enseñar lo bien que me llevo con mi hermanita. Somos uña y carne. Tu hermanita. Así que... Dice que su Pokémon es su hermanita. ¿Y qué tienes como hermanita? Un solo Pokémon. Y me saca... A un Caterpie. Así que tu hermanita es un gusano, ¿eh? Me gusta tu forma de ver la vida. Pokémon. Vale. Vamos a hacerle... Un picotazo. Que es súper eficaz. Y yo creo que me lo voy a cargar de una. Picotazo. Ahí está. Es súper eficaz. Y Caterpie lo ha aguantado a muy poquito placaje. No me va a hacer ni cosquillas. 3 PS. Y ahora sí rematamos este combate. Y muy probablemente subamos al nivel 5 con Pikipek. Algo bastante bueno. No sé a qué nivel le evolucionará a Pikipek. Pero tengo curiosidad, la verdad. ¡Wow! No ha subido, ¿eh? No ha subido por poquito. Para ti hemos sido carne de cañón. Pues avanzamos, familia. Nada más por aquí. Ahí tenemos una Poké Ball. Y... ¡Wow! Se escuchan constantemente sonidos de Pokémon salvajes. ¡Oye, oye! Que el festival de Paul Lily está a punto de empezar. ¡Vamos, corre! Han puesto al niño por ahí para que no pueda pasar. Pero yo quiero la Poké Ball que he visto aquí. Que contiene... Un antídoto. Genial. En caso de estar envenenados, podremos curarnos la envenenación. O el veneno. Como queráis llamarlo. Vale, nueva zona. Por así decirlo. A ver si aparecen Pokémon nuevos que no hayamos visto. Por favor, alguna Lola. ¿Y es Lediva otra vez? ¿Lediva? ¿En serio? Pikipek. Pues vas a ser el Pokémon que suba mi Pikipek al nivel 5. Es nivel 4. Picotazo es súper eficaz por ser de tipo bicho. A ver, placaje. No me quites más de 4. 3 me ha quitado. Genial, Pikipek. Me lo cargo de 2, ¿verdad? Efectivamente, de 2 picotazos. Lediva queda fuerte de combate. Por lo que estoy viendo, casi todos los Pokémon ahora mismo superan a Pikipek en velocidad, tío. Un Lediva le supera. Pero bueno, a ver si cuando evolucionemos vamos pillando velocidad. Y ahí está. Fuera de combate, Lediva. Pikipek ha subido al nivel 5. Muy bien. Ganamos un puntito en el ataque. Bueno, prácticamente todo ha aumentado en 1 menos la vida que nos ha aumentado en 2. A ver qué contiene esta Pokéball. ¿Qué me das? Una poción. Pues una poción más para mí. Vale, aquí vemos otro niño entrenador. Voy a ver primero si hay algún otro Pokémon diferente. Tiene que haberlo. No creo que haya tan pocos Pokémon al principio, ¿no? Por ahora solo hemos visto Pikipek, Lediva. ¿Y qué más? ¿Y un Caterpie? Mira, otro Pikipek, tío. No estamos teniendo suerte, ¿eh? A ver... ¿Qué nivel le tienes? Bueno, le tienes. Es un Pokémon salvaje. Es nivel 5. Como el mío. Lo llego a saber y capturo este. Y me ahorro el subirle los dos niveles. Aunque si os soy sincero... Madre mía, tres de vida. A mí, siempre que he jugado Pokémon, me gustaba subirme de nivel los Pokémon. Pero capturándole en el menor nivel posible. Yo si lo podía capturar en el nivel 2 o incluso sacarlo de huevo. El nivel 1 siempre lo hacía. Me gusta, tío. Me gusta subirle por completo yo solo. Y que no tenga mucho nivel. Vale, vamos a tirarle una poción. Porque, como digo, me gustaría llevar a Pikipek y a Litten al mismo nivel. Litten está al 7, Pikipek está al 5. Le quedan dos nivelitos. Picotazo cuánto me quita. Es que me quita mucho, ¿eh? Me quita mucho porque está en mi nivel, obviamente. Vamos a atacarlo con Picotazo. Somos más rápidos. Mira que me extraña, pero sí. Somos más rápido que su Pikipek. Bueno, su Pikipek. Que este Pikipek, ¿no? No es de nadie por ahora. Madre mía, tres de vida. Somos más rápidos. Es que atacaremos primero. ¡No! Madre mía, de la que nos hemos salvado. Tenemos la misma velocidad. Por eso yo he atacado primero en el turno anterior. Porque es al azar al tener la misma velocidad. Y ahora ha atacado él, pero ha usado bruñido bajándome el ataque y haciendo que no le pueda debilitar de un golpe. En serio, no voy a gastar otra poción. Vamos a cambiar. Al ítem. Y ya que el ítem remate el combate, porque es que si no, no vaya a ser que otra vez por el azar ataque él primero. Me meta un picotazo y me deje fuera de combate y no ganemos ni siquiera experiencia. Me baja el ataque. Pero da igual, de unas cuas va a caer este Pikipek. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y fuera de combate. 42 puntitos que me sube en Alita en el nivel 8. Ahí lo tenemos. En 2 la velocidad. Muy bien. Y hemos aprendido lengüetazo. Ataque de tipo fantasma. Así que me viene muy bien tener un ataque así. Para hacer daño a algunos tipos. Vale. No tengo mucha vida, sinceramente. Voy a tirarme una poción aquí fuera. Para no tener que usarla dentro del combate. Vale. Y se la voy a dar al ítem también. Y voy a luchar contra este entrenador. ¿Qué tienes, colega? Va, vamos al combate. ¡Hey! ¡Enfréntate a mí! Para eso estoy aquí. Para enfrentarme a ti, amigo mío. ¿Qué me sacas? El preescolar Ricky te desafía. Un solo Pokémon. Un Jungos. Nuevo Pokémon también. Y casi todo el mundo ha llamado a este Pokémon Trump. Por el pelo así de color... Amarillo. Y que tiene cara de cabreado, ¿no? Vale. Jungos nivel 4. Picotazo. A ver cuánto te hago, amigo mío. Vamos a ver. Me lo cargo en 3. Vale. Placaje. Aguántalo, Pikipek. Aguántalo. Bueno, lo aguantamos más o menos bien. Otro picotazo. Le dejaremos bastante débil. Y de un último picotazo le remataremos. Y subiremos de nivel, por supuesto. No ha aguantado a nada, tío. Ya podría haber caído a un golpe crítico. ¡Oh, madre mía! Hablando de golpe crítico. Cuatro, cuatro, tío. Cuatro PS. Picotazo. Y Jungos. Fuera de combate. Muy bien. Subimos al nivel 6 con Pikipek. En dos el ataque. Eso me gusta. Cuanto más ataque, mejor. Y hemos ganado al preescolar. Ya no te adjunto. Eres demasiado fuerte. Cuarenta y ocho dólares para mí. Pues continuamos, familia. Allí veo una Pokébola al fondo. Vamos a cogerla. Y venga, por favor. Un Pokémon salvaje. Que sea nuevo, tío. Que sea nuevo. Y me sale un Jungos. Vamos a ver si lo capturamos. Tengo poca vida, ¿verdad? Solo 6 PS. Y yo creo que me puede dejar fuera de combate. Voy a hacerle un gruñido para bajarle el ataque. A ver qué hace él. Espero que no haga un ataque que me baje vida. Que me haga gruñido o algo así. Sería genial. Me hace placaje. No creo que me mate porque le he hecho gruñido. Y estamos obligados a cambiar, obviamente. Vamos a hacer cambio de Pokémon. Litten. Y le haremos arañazo. Aunque es nivel 4, yo creo que de unas cuas no me lo cargo. No debería, vamos. Yo creo que no me lo cargo ni aunque le meta un crítico. No es súper eficaz. Así que vamos a hacerle ascuas. Ahí está. ¿Cuánto te quito, amigo mío? Madre mía, le he quemado. Le he quemado. Bueno, eso me da mayor probabilidad de capturarlo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Que no se lo cargue la quemadura. Sería también muy mala suerte. Por lo menos aguanta un turno más de quemadura, ¿no? Un par de turnos aguanta. Vale, no creo que haya problema. Vamos con la Poké Ball. Venga, Yungos. No te resistas, amigo mío. Y vente a mi equipo. Nivel 4. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Perfecto, Yungos. Capturado. 25 puntitos de experiencia y Litten... Bueno, se han llevado Pikipek y Litten, los dos. Aquí registramos el Apokedex a Yungos, que como vemos tiene una evolución. Muy bien. ¿Y se une uno más a nuestro equipo? Vamos a pillar esta Poké Ball. Y ya se escucha la música, ¿eh? De la fiesta que están montando. Wow, un Pokémon salvaje. Antes de salir de esta hierba. ¿Quién será? Y es un Metapod. Bueno, mira, directamente el Caterpie que nos hemos cargado al principio ya ha evolucionado. Estaría genial que lo capturásemos, ¿eh? Es nivel 4. Vamos a hacerle un picotazo y yo creo que no me lo cargo. Es evolución, debería de aguantarme un picotazo, por favor, Metapod. No me aguanta, tío. No me aguanta un picotazo. Pues nada, no ha pasado la prueba de estar en mi equipo. Ganamos 44 puntos de experiencia. Madre mía, si me salís en todo el rato Metapod, aquí sería una forma de farmear experiencia brutal para Pikipek. Se los carga de una y encima me dan 44 de experiencia, que es prácticamente un tercio de nivel. No estaría mal, ¿eh? Quedarnos ahí farmeando nivel un poquito. Pero bueno, vamos a avanzar y a ver qué pasa aquí. Están de fiesta. Un Rock Club, tío, quiero un Rock Club. Esto está lleno de Rock Club, todo el mundo tiene. La región de Alola está formada por cuatro islas y en cada una de ellas mora un Pokémon único. Un Espíritu Guardián. Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival, para honrar al Espíritu Guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso de festival suena muy grandilocuente, pero no se trata más que de una pequeña fiesta del pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarle en grande. Vale, nada más. Vale, familia, pues tras la explicación de por qué están haciendo esta fiesta, que al parecer es para, bueno, lo hacen en honor a los Tapu, ¿no? En este caso a Tapu Koko, pues vamos a dejar este vídeo por aquí y en el siguiente vídeo continuaremos con esta gran aventura. Nos hemos hecho los primeros amigos, por así decirlo. Tenemos nuestros primeros Pokémon. Pokémon, Pikipek, Litten, Lediva, Jungos, que está quemado, pero bueno, que está con nosotros. Y ese Caterpie que no ha pasado la prueba, el primer Caterpie murió de un crítico y el segundo, el Metapod, ya evolucionado, no ha conseguido aguantar un picotazo. Es súper eficaz, cierto, pero no lo ha conseguido aguantar y eso que es una evolución. Yo confiaba en que Metapod aguantaría ese picotazo, sinceramente. Pero bueno, familia, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que el juego este es una pasada y yo creo que lo vamos a disfrutar Pokémon Sol muchísimo. Confío en que disfrutaremos de esta serie un montón. Y ahora sí, yo como siempre, Chequiu, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros y hasta el próximo vídeo. ¡BOOM! 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 ¡BOOM!